Hola niños, bienvenidos a nuestra última clase de nuestro taller de yoga infantil. Agradecer al gobierno regional, a sus consejeros y a la Corporación de Deportes de Rancagua por estas 40 clases de taller. Vamos a saludarnos, juntando nuestras palmas, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Namasté. Hoy vamos a preparar nuestro cuerpo saludándonos con las vocales. ¿Están listos? Vamos, arriba. A, E, I, O, U. Arriba, A, E, I, O, U. Vamos, una vez más, arriba. A, E, I, O, U. Y para los que les gusta el desagir, lo van a hacer un poco más rápido. A, E, I, O, U. Eso. Ustedes jugaban cachigún. Vamos a hacer el cachigún gigante. Con piedra, papel y tijera. Eso, muy bien. Vamos, de nuevo. Piedra, papel, tijera. Última vez. Para preparar nuestro cuerpo, piedra, papel, tijera. Muy bien. Vamos a ir ahora a la postura de mariposa. Y vamos a hacer la respiración de la mariposa. Juntamos nuestros talones, perdón, nuestras plantas de los pies. Inhalo, arriba. Exhalo. Inhalo, arriba. Exhalo. Vamos. Inhalo. Exhalo. Y en la siguiente vamos a decir un OM. El primer sonido del universo. Inhalo. OM. Muy bien. ¿Se acuerdan ustedes de la técnica de la tortuga? Muy bien. Vamos a realizar la técnica de la tortuga. Que nos ayudaba para gestionar la emoción de la tristeza, el enojo y el miedo. ¿Cierto? Entonces, mantengo los pies como en mariposa, con las plantas juntas. Y cuando sienta alguna vez que de estas tres emociones me invaden, voy a esconderme en mi caparazón, pasando mis manos, bajo mis rodillas, hacia arriba y escondiéndome en mi caparazón por tres respiraciones. ¿Listos? ¿Listos? Inhalo y exhalo por nariz. Una vez más. Inhalo. Luego de estas tres respiraciones, voy a elegir cómo gestionar, cómo reaccionar frente a esta emoción. Muy bien. Muy bien. Repetimos. Me escondo en mi caparazón, inhalo y exhalo por nariz. Última vez, inhalo y exhalo. Y no crean ustedes que vamos a dejar fuera la emoción de la alegría. Porque, aunque es una emoción muy agradable y placentera, también tenemos que reconocerla para recuperar esa sensación. Entonces, vamos a hacer la rana. ¿Están listos? Arriba. Nos estiramos lo más que podamos. Y bajamos. Tratando de no levantar nuestros talones. Arriba. Esto. Arriba. Arriba. Saltamos. Como una rana. Última vez. Eso. Muy bien. Se liban a otra vez más. Yo soy una rana. Arriba. Muy bien. Y también el secreto del autocontentamiento. Siempre sonreír para enviar esa señal a nuestro cerebro de felicidad. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a hacer un pequeño juego con este dado. Lo vamos a lanzar y vamos a realizar las posturas por tres segundos. ¿Ya? Sí. Comenzamos con el arco. Vamos a ir abajo. De guatita. Nos tomamos los pies. Inhalamos. Arriba. Uno. Dos. Tres. Eso. Muy bien. Muy bien. Estiramos. Miren. Serpiente. Estiramos los brazos y nos vamos a levantar. Ahora. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Muy bien. Vamos. De nuevo. Pato. Por una derecha. Mantenemos. Uno. Dos. Tres. Serpiente. Serpiente otra vez. Pájaro. Retiramos. Uno. Dos. Tres. Cambiamos de pie. Realizamos el tiro. A los dos lados. Alineamos los brazos. Uno. Dos. Tres. Cobra. Vamos abajo. Arriba. Muy bien. Tres. Eso. Muy bien. Serpiente. Ya decimos. Arco también. Arco otra vez. Y parece que ya la hicimos todas. Ah, no. Faltó abeja. Vamos con. Abeja. Estira esa columna. Uno. Dos. Tres. Muy bien. Todas las posturas realizadas con éxito. Muy bien. Ahora vamos a realizar el zancalpa de la felicidad. El zancalpa de la felicidad dice. Soy feliz. Soy alegría. Estoy contenta. Estoy agradecida. Entonces vamos a elegir al azar cuatro posturas. ¿Ya? Y vamos a realizarlas con nuestro zancalpa de la felicidad. Primera postura. Soy feliz. Va a ser con huevito. Vamos a ir con la segunda. Gato. Soy alegría. Tercera postura. Tercera postura. Tercera postura. Escarabajo. Estoy contenta. Y la para estoy agradecida. Muy bien. Vamos a comenzar entonces. Dice huevito. Gato. Soy feliz. Tenemos que repetirlo. Soy feliz. Gato. Soy alegría. Estoy contento. O contenta. Estoy agradecida. Repetimos. Soy feliz. Soy feliz. Soy alegría. Estoy contenta. Cambiamos el pie en águila. Estoy agradecida. Ahora, última vez, para no olvidar el zancalpa de la felicidad. Soy feliz. Soy alegría. Estoy contenta. Estoy agradecida. Eso. Muy bien. Desde hoy no se nos va a olvidar el zancalpa de la felicidad. Vamos a ir ahora a la postura de meditación para nuestra canción celestial de hoy. Sára. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!